Finalizó la fase de play-in del Mundial y ya conocemos los cuatro equipos que formarán parte de la fase de grupos. Yo soy Zuki y esto es Worlds al Minuto. En la fase regular del play-in, Izurus no tuvo el mejor desempeño y aunque logró la clasificación al vencer a Detonation Focus Me en dos ocasiones, no pudo superar a Splice. Eso sí, Guarangelus y Buak se convirtieron en los jugadores claves del tiburón en dicha etapa. Ya en la fase eliminatoria, Izurus jugó de igual a igual contra Hong Kong Attitude y lograron colocar el marcador 1-1 después del segundo juego. A partir de ese momento, y aunque Buak tuvo la mejor serie de su vida, el tiburón no pudo conseguir los resultados y perdió por 3-1, quedando a las puertas de la siguiente ronda. La lógica se hizo presente en el resto de los resultados. Clutch arrasó con Royal Youth, Dan Won venció a Loki y Splice también acabó con Unicorns of Love. La fase de grupos comenzará el 12 de octubre. Recuerda visitar nuestro sitio web para conocer todo el calendario del mundial. Nos vemos en la próxima. Música Música Gracias por ver el video.